Hoy en 6, 7, 8 El paro de Barrio Nuevo, Moyano y Maza Para Luis Barrio Nuevo hay un rumor que la semana que viene participaría de una mesa sindical en la que estaría el diputado del Frente Renovador, Sergio Maza A mi me enseñaron a volar como las águilas y no a arrastrarme como las víboras ¡Vamos! ¡Vamos! Los pequeños pimeos son aquellos que piensan que a nosotros un político nos va a decir qué tenemos que hacer No vamos a hacer ninguna mesa para ningún político Luis, usted lo apoya a Maza, cree que es una buena alternativa Ustedes a fin de mes van a tener la mesa nacional sindical Maza Presidente No vamos a hacer ninguna mesa para ningún político La mesa nacional sindical Maza Presidente Los gremios grandes no paran Son metalúrgicos, es mata, la UOM, comercio, bancarios Lo que para es el transporte Quieren a trabajar, vayan caminando a trabajar Vayan en bicicleta como sean Por favor, quieren a trabajar Vayan caminando a trabajar Vayan en bicicleta como sean Pero nosotros no les vamos a garantizar que vayan a trabajar Los violentos métodos de los huelguistas Ignorados por los medios opositores Infobae Agredieron a taxistas de Mar del Plata por no adherir a la huelga Paso de una moto y me di una piedra grande, importante, creo que es grande Que me rompe la luneta trasera Y me rompe hasta el parabril, hasta el parabril ya llevo la piedra A mí me pegan el hombro la piedra esa Nosotros queremos trabajar Nosotros no molestamos a nadie Esto es políticamente todo esto Quiero contar lo que acaba de tuitear Guido Baistrocki Nuestro compañero Nuestro compañero productor de la mañana más temprano que está con Nelson Castro 9.39 Estábamos tomando un café en Avenida de Mayo Y de repente frena un vento negro Un auto importante Un Volkswagen nuevo Se bajan cuatro muchachos fornidos y encaran a la barra De manera amable Pero con tono, amable entre comillas Pero con tono elevado Le exigen al encargado que cierre de inmediato En una mesa, dos kirchneristas miran asombrados Los muchachos después de saludar con un buen día Se fueron rápido como llegaron y se subieron a su Volkswagen negro El bar empieza a cerrar No te puedo creer Uno de los dos kirchneristas se levanta y no se encara Espero que lo cuenten mañana en la radio Pagaron y se fueron Ahora quedamos pocos en el bar Con Zamora Vargo Presenciamos un amable intento de convencimiento de cerrar el bar Argentina 2014 Ah, pero eso es patoterismo Nos visitan Pablo Reiner Secretario de Derechos Humanos de la CTA Vanessa Silei Secretaria General del Sindicato de Judiciales Seccional Capital Y Sergio Ortiz Secretario Gremial del Sindicato de Comercio Se conocieron las estadísticas de la ONU del 2013 sobre homicidios La Nación Chile, Cuba y Argentina Tienen las tasas de homicidio más bajas de América Latina Así lo sostiene un estudio de la ONU a nivel mundial Ya es un clásico, el stand-up de Elias Sheff En fin, ¿saben? No ando muy bien, Cristina ¿La puedo llamar, Cristina? Claro Bueno, mañana llamo Una vez más Hemos sido galardonados con la cadena presidencial Estamos en presencia De una tomadura de pelo fenomenal Confiscando el aire de las emisoras independientes Ustedes dirán, ¿este es el editorial? La verdad que no lo sé Es una expresión de repudio, de bronca, de indignación y de tristeza de la gente Que no puede creer que la locura presidencial La demencia política del kirchnerismo Haya llegado al punto de transmitir stand-up por cadena nacional Lo hacen para fastidiar a la feria del libro Es la propia feria del gobierno No sé qué fiesta de la palabra pueden hacer Hola Pepe, buenas tardes Soy Alicia de San Martín Yo vivo cerca de Tecnópolis Quedate tranquilo Que por más que hagan No pueden invalidar lo de la feria del libro Porque el nivel El nivel que se maneja Con puestos de choripán en las veredas Con micros que traen centenares de personas Y que les pagan el sándwich y la coca Ese es el tipo de gente que atrae a Tecnópolis Así que bueno Nada que ver con la feria del libro Yo sé que no lo pueden equiparar a la feria del libro De cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2015 Personas como los precandidatos Daniel Scioli y Sergio Massa ¿Estarían dispuestos a firmar un compromiso cívico Mediante el cual en el caso de llegar a la primera magistratura Este tipo de bochornos de encadenamiento mediático Serían suprimidos para siempre? Estaba escuchando el programa Sí, apenas escuché su llamado Un compromiso Me comuniqué con Sergio Massa Quien inmediatamente me respondió Que por supuesto que diga Que firmaría un compromiso de esa naturaleza Me está dando una gran noticia Santiago Me está dando una gran noticia Santiago Consultado por su asesor Radicado en Washington, Santiago Cantón El líder del Frente Renovador, Sergio Massa Ha dicho que él de ninguna manera usaría la cadena de ese modo Otro día de hermosas noticias 1. Brecha y contexto mundial reconocidos por Clarín Los directivos argentinos son los que menos ganan en dólares en la región En cambio, los operarios están entre los mejor remunerados Al mismo tiempo, el país tiene uno de los mejores salarios para operarios y técnicos 1.339 dólares mensual Solo por detrás de Uruguay y muy lejos de Perú Que tiene el más bajo en 856 dólares Perú es un buen jugador ahora Sí, es un jugador de primera Perú Perú Así que Perú creció últimamente No, Perú creció muchísimo, no poco Es uno de los grandes centros de atracción El país tiene uno de los mejores salarios para operarios y técnicos 1.339 dólares mensual Muy lejos de Perú que tiene el más bajo en 856 dólares 2. Duro de domar y el mejor Bruno Gelber Es verdad que tenés una fan que te siguió 29 años y se te apareció en la habitación del hotel Estaba durmiendo, había dejado la ventana un poquito abierta Y en el medio del sueño me doy vuelta y veo como una sombra y me asusté Y pensé que había alguien en el cuarto, nunca pensé en ella Y del susto no podía encender la luz Y cuando la encendí la vi a ella sobre mí como si yo hubiera sido el objeto erótico más grande del mundo Cosa que nunca lo he sido Y me levanté y la saqué volando hasta la puerta y me miró Pero azorada, pero varias veces soy Es el día de hoy cuando estoy en Alemania Antes de dormir me miro el placar y miro abajo de la cama 3. Volvió el show del chiste Voy a defender a quienes toma como emblema muchas veces el gobierno nacional Pero no ha seguido absolutamente nada del legado de esos compañeros Como el caso de Agustín Tosco o Rodolfo Bosch Que seguramente si estuvieran hoy estarían parando con nosotros No habría ninguna duda 4. Nada más lindo que cerrar con música Vienen los intrépidos navegantes Viento en popa Atravieso esta historia Que nace de cantos Bohemia y cantores Que habla de Buenos Aires Y del río Paraná Toca rota y va siempre al frente 6-7-8 Un programa que no resigna su esencia Poco hay que dejar de destacar Es extraordinario Hace por lo menos 6-7-8 años El Barcelona está en los mejores del fútbol europeo Los mejores del fútbol mundial Dígalo usted Simeone Hay que tener mucha atención Cuando los jugadores están que vuelan Cuidado Cuidado Y cuando los jugadores están mal Cuidado Mejor que estén siempre ahí 6-7-8 Porque lo podés regular después en el torneo No, mejor decilo vos Tata No jugamos todos los días con el Manchester City O todos los días con el Bayern Múnich Está claro que cuando enfrentás a esos 6-7-8 6-7-8 equipos de Europa Es muy probable que los pagues demasiado cargos Los lesionados se pierden con esta continuidad de partido Mínimo entre 4-5-6 partidos Así que mejor voy a decir 6-7-8 partidos Mejor voy a decir 6-7-8 partidos Tal vez en el aire cruzando algún meridiano O en el futuro de esta narración Cruzando bosques y grandes ciudades Han pasado locos, poetas, borrachos Y muchos rocambios Y muchos rocambios Compatriotas Compatriotas de la patria grande Voy a decirlo nuevamente Compatriotas de la patria grande Bienvenidos a otra emisión de 6-7-8 Transmitiendo hoy el aniversario Del asesinato del patriota americano Emiliano Zapata Hoy tenemos una jornada ciertamente particular Voy a saludar a mis compañeros columnistas del panel Buenas noches amigos Y voy a presentar a nuestros invitados Tenemos, tengo hoy Voy a empezar por la derecha Quizás, para saber por qué síntomas del día Tenemos a, bienvenida Vanessa Siley Hola, ¿qué tal? Vanessa Es secretaria general de la Unión de Empleados de Justicia De la Nación, seccional Ciudad de Buenos Aires Y es pertinentemente abogada Bienvenida Vanessa Me tiro hacia la izquierda Y voy a presentar primero a Pablo Reiner Bienvenido Pablo Gracias Pablo Reiner Es secretario de Derechos Humanos de la CTA La Central de Trabajadores de la Argentina Presidida por Hugo Yasky Es integrante de la Mesa Nacional de la CTA Secretario General de Derechos Humanos Lo dije, es trabajador estatal Bueno, sindicato de base, acta Frente de Trabajadores Estatal Lista, su biblioteca nacional Y no quiero seguir Bienvenido Pablo Gracias Y finalmente voy a presentar a Sergio Ortiz Bienvenido Sergio Sergio Ortiz Es secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio Y bueno, todos los aplausos que han escuchado son de la gente que asiste hoy Entre los cuales debe haber también fans de Intrépidos Navegantes Este grupo de jóvenes músicos argentinos Dos rosalinos, dos porteños Que van a ornamentar el final de este programa Basta de prolegómenos Así que, bueno, queridos amigos Vamos a empezar por Vanessa Digo, para que algo de justicia haya en esta mesa entonces Apreciación primera La apreciación del día de hoy Bueno, básicamente A mí me preguntaron antes de venir de acá Que me parecía la contundencia del paro Y nosotros siempre creemos que Primero hay que analizar que un paro se hace con la conciencia de los trabajadores ¿No? Un paro nunca es por sobre los intereses Y el convencimiento de los trabajadores De realizar una medida de fuerza tan importante Así que yo le preguntaría a cada uno de los que nos está mirando Si hoy no fue a trabajar Porque así lo quería y lo creía Si no, si hoy no fue a trabajar Porque se lo impusieron quitándole el transporte público Que en muchas familias es el único medio Para movilizarse hasta su lugar de trabajo Creo que respecto del paro Es entre comillas paro Lo llamaría yo Porque una medida de fuerza No solo por ser contraria a los trabajadores Y después está la discusión de si es político o no es política Esta medida de fuerza Sino que es impuesta Y no es la voluntad de los trabajadores Realizar, haber faltado hoy a sus lugares de trabajo Digo, eso en primer término Pablo Reiner Digamos que quizás lo primero sea Cómo se juzga, cómo se mide La eficacia, el éxito de un paro Frente a lo que decía la compañera aquí Sí La verdad que La eficacia de un paro De esta magnitud Es difícil De ponerla en juego Lo que está claro Que en este país Hay derecho a huelga Hay derecho a decir Las barbaridades que quieran decir Y nadie Va a salir a decir Que eso está mal Lo otro que hay que plantear Claramente Es que Para medir Yo por lo menos A mí me enseñaron En el movimiento obrero Que cuando hay un paro nacional La medición es una movilización nacional Como lo hizo Saúl Ubaldini Como lo hicieron los compañeros Contra la dictadura Para que vuelva la democracia Como lo hicieron Anteriormente Para que haya más democracia Y vuelva Perón Digo Esa es La visión De medir un paro Cuando el paro Hablan De que son cóndores Que son En vez del protagonismo De los trabajadores A mí me parece Que está bien claro Que Algunos Dirigentes Les gusta actuar Para el show mediático Que laburar todos los días Para los compañeros En los sectores de trabajo Es cierto Hugo Moyano Se debe haber olvidado eso Porque en una época Lo sabía aparentemente Pero en fin Son cosas de la vida Sergio Ortiz Tu opinión Bueno nosotros hicimos Un pequeño balance Hoy En algunos lugares de trabajo Con un delegado de base Y trabajadores de supermercados Y hemos claramente Entendido que este Es un paro Con tintas Políticos Muchos de estos Dirigentes Que vemos hoy Van a estar En la mesa Político-sindical De Sergio Massa Muy pronto Lo vamos a ver todos juntos Pero sobre todo Hay mucho un balance Y hemos Lastimosamente Como dirigente sindical Presenciado El primer Locau sindical En la historia Del movimiento obrero La verdad que ¿Y por qué decimos Locau sindical? Porque Los mismos dirigentes Son los que apretaron Y presionaron A los trabajadores Para que no vayan a laburar Les abnegaron Les imposibilitaron La posibilidad De llegar A los lugares de trabajo Y ver compañeros A las 6 de la mañana Saliendo del lugar de trabajo Viendo los varados En las paradas De los subtes De los colectivos Habla de una insensibilidad Muy grande De parte de algunos dirigentes Sergio vamos a ir Al primer informe De esta noche Que tiene que ver Justamente con Una mirada general Sobre el paro De Barrio Nuevo El paro De Moyano Y alguien con las manos En la masa Vamos al informe Seguimos dialogando De 678 El paro De Barrio Nuevo Moyano y Masa Diario registrado El afiche Contra el paro Y la foto que falta La ciudad amaneció De paro Pero también Empapelada Con un afiche Contra la medida De fuerza Fundieron el país Ahora lo paran Dice el eslogan Encima de la foto Que aúna a Carlos Menem Y Luis Barrio Nuevo ¿Quién falta? Paro Nacional El paro nacional Los protagonistas Los líderes De la protesta Esta noche En A Dos Voces Simplemente Simplemente Agradecerle una vez más A los compañeros Periodistas Ustedes no tienen Que faltar mañana A laburo Porque si no Después no hay noticia Cuentas de Kirneristas Lo ningunean O lo tratan De desprestigiar El paro Atacando Por el lado De los piquetes Y por el lado De que apoya La sociedad Argentina Para desviar La tensión De los reclamos De quienes organizamos Los reclamos De quienes organizamos Organizaron esto Que Este Los líderes De la protesta Esta noche En A Dos Voces Los reclamos De quienes organizamos Es raro La vaguedad Que tiene la propuesta El paro ¿No? Porque en algún momento Hablan de la inflación Hablan del ajuste Después hablan De la inseguridad Rechazo a cualquier cercenamiento Del derecho de huelga La devolución De las retenciones Injustas Al sistema De obras sociales Sindicales Un aumento De emergencia Urgente A los jubilados No es un tema paritario Hay temas puntuales Que hacen A la sociedad Argentina Que es el tema Del narcotráfico También El problema Del narcotráfico Y la inseguridad Es un paro raro ¿No? En cuanto a las A los contenidos Hay un líder Que es visible Que es Luis Barrio Nuevo Para Luis Barrio Nuevo Hay un rumor Que la semana que viene Participaría De una mesa sindical En la que estaría El diputado Del frente renovador Sergio Massa A mi me enseñaron A volar como las aiglas Y no a arrastrarme Como las víboras Los pequeños pimeos Son aquellos Que piensan Que a nosotros Un político Nos va a decir Que tenemos que hacer No vamos a hacer Ninguna mesa Para ningún político Luis usted Lo apoya Massa Cree que es una buena Alternativa Ustedes a fin de mes Van a tener la mesa Nacional Sindical Massa Presidente No vamos a hacer Ninguna mesa Para ningún político Mesa nacional Sindical Massa Presidente Que quede claro Y no quiero contestar Más ninguna De estas preguntas Chicana Hay un líder Que es visible Que es Luis Barrio Nuevo Es el líder Del frente renovador A los cuales Puede sumar Otros dirigentes Como Sergio Massa O como Felipe Solá O como Darío Justosi Y obviamente Es el líder Indiscutible De la Confederación General de Trabajo Opositora No se puede recurrir A medidas de carácter Antidemocrática Los gremios grandes No paran Metalúrgicos Esmata La UOM Comercio De bancarios Lo que para Es el transporte ¿Cómo puede ser También Que de pronto Los gremios Que más ganan Son los que van Al paro Bueno Nosotros vamos A un paro Porque creemos Que es una medida Justa Los dirigentes Sindicales Que arreglan Y no van Al paro Tienen una lógica Más negociadora Son entreguistas ¿Cómo los califica usted? Y bueno Fijémonos No los sueldos Que tiene O sea Hoy creo que Arreglaron Dos sueldos Dos organizaciones Gremiales Bancarios Tienen buenos sueldos Este Y Y comercio Comercio Tienen los sueldos Que tiene comercio Y Por eso que Hugo En su gremio No tienen un sueldo Más bajo Que comercio Y no creo Que mucho más bajo Que bancarios No Más bajo no Un sueldo Promedio Más alto El de ustedes Por eso Usted está argumentando Que no paran Porque tienen sueldos altos Con ese argumento No, no Es todo lo contrario Estoy diciendo Fijémonos los sueldos Que tienen Arreglando Dos Este Dos organizaciones Gremiales Bancarios Tienen buenos sueldos Este Y Y comercio Yo acabo de llegar De Bruselas De la reunión De la Confederación Sindical Internacional A la cual está Afiliada Gran parte Del sindicalismo Argentino Y llevamos Nuestro documento Para que las distintas Representaciones Del mundo Conozcan Cual es La situación Por la que atraviesa Hoy en la Argentina Este día Viernes Hubo una Euromanifestación A la puerta De los Organismos Internacionales En Bruselas En contra Del ajuste En Bruselas Se registran Enfrentamientos Entre grupos De manifestantes Y la policía Tras la marcha Contra las políticas De austeridad En esa misma Manifestación Se dio a conocer La decisión Que habían tomado Los trabajadores Argentinos Quiero decir En esto Que realmente No es La misma situación Que está atravesando El resto del mundo Pero nosotros Actuamos Normalmente En defensa propia Y al actuar En defensa propia Nos estamos anticipando A los hechos Realmente No es La misma situación Que está atravesando El resto del mundo Pero nosotros Nos estamos anticipando A los hechos En relación Con los aprietes Que ya se habían dado En la huelga De 2012 Los medios Dominantes Nada dijeron Hoy sobre el tema Quiero contar Lo que acaba De tuitear Guido Baistrocki Nuestro compañero Nuestro compañero Productor De la mañana Más temprano Que está con Nelson Castro Escribe Escribe Guido 9.39 Estábamos tomando Un café En la avenida De mayo Y de repente Frena un vento negro Un auto importante Un Volkswagen Nuevo Se bajan Cuatro muchachos Fornidos Y encaran a la barra De manera amable Pero con tono Amable entre comillas Pero con tono elevado Le exigen al encargado Que cierre de inmediato En una mesa Dos kirchneristas Miran asombrados Los muchachos Después de saludar Con un buen día Se fueron rápido Como llegaron Y se subieron A su Volkswagen negro El bar Empieza a cerrar No te puedo creer Uno de los dos kirchneristas Se levanta Y no se encara Espero que lo cuenten Mañana en la radio Pagaron y se fueron Ahora quedamos pocos En el bar Con Zamora Vargo Presenciamos un Amable intento De convencimiento De cerrar el bar Argentina 2014 Ah pero eso es patoterismo Moyano Y Barrio Nuevo Que lanzan un paro Que es un paro raro ¿No? Yo creo que Si no tuviese La falta de transporte Nos llevaríamos Una gran sorpresa Mañana Nos llevaríamos Una gran sorpresa La mayoría De los gremios Grandes de la Argentina No adhieren A esta medida De fuerza Pero claro Al parar el transporte Esto evidentemente Le va a dar Al paro Una amplificación Que no tendría De ninguna manera Si no ocurriera esto Tomada dijo Esto no es un paro nacional Porque no hay libertad Para elegir Libertad para elegir De ir a trabajar O no ir a trabajar Es que ir a trabajar Puede ir a trabajar Porque no puede ir a trabajar El paro de los que nos llevan adelante O lo impulsan Lo basan principalmente En el transporte público Para que la gente No pueda llegar A sus trabajos Quieren a trabajar Vayan caminando a trabajar Vayan en bicicleta Como sean Por favor Quieren a trabajar Vayan caminando a trabajar Vayan en bicicleta Como sean Pero nosotros No le vamos a garantizar Que vayan a trabajar Es que quiere ir a trabajar Puede ir a trabajar Porque no puede ir a trabajar A los trabajadores Que dependen 100% Del tren o del colectivo Para ir a trabajar Y que no lo van a poder hacer ¿Qué se les dice? A ver, Diego Usted sabe que existen Trabajadores Que no convivan Con la idea Pero igual tienen que ir Y el paro Un paro es un paro Un paro Históricamente fue así Secretario general De la UTA Estamos hablando De Roberto Fernández ¿Cómo se puede Determinar Si un trabajador Quería ir o no A trabajar Si no hay transporte Y no pueden ir en auto Porque los accesos Están cortados? Si la gente quiere Puede traerse De muchas maneras Por ejemplo ¿Cómo? Auto, bicicleta, moto Pero si están Los accesos cortados De la ciudad De Buenos Aires Fernández No pueden pasar Sí, sí Mire No se puede buscar Ninguna excusa Yo le pregunto Discúlpeme que insista Con esto Es ¿Cómo hace un trabajador Que vive en la provincia De Buenos Aires Para venir a trabajar A la capital Si no lo dejan pasar Y no tiene colectivo Y no tiene trenes? Bueno Si usted quiere venir a trabajar Y no tiene medios Lógicamente que no va a poder venir Si usted quiere venir a trabajar Y no tiene medios Lógicamente que no va a poder venir No sé O hubiesen alquilado Entre dos, tres Una Jorge Martucci Él es taxista Vive en la ciudad De Mar del Plata Y tuvo complicaciones En la jornada Del día de hoy Justamente por haber Querido trabajar Paso de una moto Y me di Una piedra grande Importante Veo que es grande Que me rompe La lucha trasera Y me rompe Hasta el parabrilla Llevo la piedra A mí me pegan El hombro La piedra esa Si me pega la cabeza Oye En este momento No estoy hablando con ustedes Nosotros queremos trabajar Nosotros No molestamos a nadie Esto es Políticamente Todo esto Hola Alberto ¿De dónde sos? De Santa Fe Querido Escuchamos Madre Madre Por las mentiras Por las mentiras De dar los sindicalistas Al aire Yo estoy escuchando Radio 10 Si En estos momentos Yo me encuentro parado En la circunvalación De Rosario El último mensaje Que pasaron al aire Si Habló Rubén López Con nosotros Que es camionero De ahí ¿Por qué mienten Querido de Dios? Hasta que yo paré Anoche A las 11 de la noche Me salieron las cruces Acá en la circunvalación De Rosario Una certa De vago Que no tienen nada Está Rubén López Secretario General De la CGT De Rosario Que adhiere al paro Bien acá andamos Viendo al que Todo normal Y que los compañeros Estén revisando Las medidas de fuerza Como corresponden Que los compañeros Estén revisando Las medidas de fuerza Como corresponden ¿No hubo piquetes? No, no, no Hay piquete Y hay corte de ruta Y control En ruta No es un ¿Cómo control? ¿Quiénes son ustedes Para controlar? Eso no es democrático Nosotros controlamos Y decimos compañeros ¿Qué pasa? ¿Por qué lo dejás de trabajar? ¿Usted de qué gremio es? De camionero ¿Usted para un camionero Y le dice Che flaco ¿Por qué estás laburando? Claro que te mando Tu patrón O quiere laburar vos No, quiero laburar yo ¿Qué pasa? Bueno, sí Vamos a hablar Ahí es donde me parece Que no le creo mucho Disculpe Nosotros no lo apretamos Ni lo apuestito ¿Pero vos sos camionero? Sí, señor camionero Pero él dice Que te paraban Y te preguntaban Si eras vos O tu patrón No, 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 no Están mintiendo Me fijaron ¿Qué haces costado? ¿A dónde vas a apurar Los cajitos allá? No, quiero laburar yo ¿Qué pasa? Bueno, sí Nosotros no lo apretamos Ni lo apuestito O sea, vos decís Que Rubén López Secretario general De la CGT de Rosario Nos mintió recién Sí, señor Sí, señor Así como que lo estoy diciendo Personal de la UTA Bajó en algunas estaciones A los subtes Sí En la línea D Y en la línea E Rompieron señales de tráfico Porque mañana Para que mañana no circulen Han tirado cosas En las vías Para que mañana no circulen Los subtes Y amenazaron a los peones De limpieza Para que se retiren De los lugares de trabajo Así no, ¿eh? Así no es la cosa A las 10 menos 5 de la noche Me acaban de llamar De la estación Plaza Constitución Un conductor Sí Ya la patota de la UTA Se hizo presente A las 10 de la noche Y impidió Que siga funcionando El subte Es decir Los últimos servicios Del subte Ya de la línea C De la línea C Porque bajó una patota Y se puso A la cabecera Hizo bajar A los conductores De guapo Se tiraron a la vía Los últimos servicios De hoy No pudieron circular La línea B Dice Beto Pianelli El secretario De los metrodelegados Me acaba de mandar Un tuit Decirle a Fernández Que saque a la patota De la UTA Del subte Y hace una calificación Dígale que Fernández No tiene patota Tiene compañeros Primero Y dígale a él Que me venga Decímelo a mí en la cara Vamos juntos Abajo Y dígale a él Que me venga Decímelo a mí en la cara Vamos juntos Abajo La convocatoria de Separo La hacen Varios dirigentes sindicales Entre ellos Está mi ex representante Antes que hiciéramos El sindicato Que es Roberto Fernández Yo todavía tengo Las marcas en la espalda De los garrotazos Que nos pegaba la UTA Son dirigentes sindicales Que firmaron a la baja Nuestro convenio Que con las privatizaciones Se enriquecieron Y que encima Firmaron a la baja Los convenios colectivos ¿Hubo actos de sabotaje Segovia? Hubo actos ¿Cómo se llama? Actos de sabotajes Rompieron Señales Extrusieron las vías Tiraron matafuegos Bueno, está bien Lo hicieron Y si la empresa Le permite Y si la seguridad De Metrovía Le permite Vos fíjate Que estoy haciendo una nota A la otra esquina Donde está Para no enfrentarlo Con la patota Discutimos y debatimos Durante toda esta semana Y en asamblea Los compañeros Tomamos la decisión Mayoritariamente De no adherir a este paro Me parece a mí Que el corte No va a ser necesario Porque no va a pasar nadie No va a venir nadie A trabajar ¿Estás de acuerdo con el paro? No No, ¿por qué? Porque no Es lo mismo No hay No me convocan Ni me convocaron Ni me van a convocar No están funcionando Los medios De transportes públicos Excepto los taxis ¿Usted cree que si funcionaban La gente iba a ir A trabajar En mayor cantidad? Posiblemente Algo podría haber mejorado Pero la gente va igual Primero si estás de acuerdo Con el paro No ¿Estás tratando de llegar A tu casa? Porque trabajaste de noche A tu trabajo A mi trabajo ¿Y ahora cómo va a ser Para llegar a su puesto de trabajo? No, ahora salgo de mi trabajo Cómo llego a casa Desde la zona ¿Te parece bien el paro? No, mal ¿No estás de acuerdo con el paro? No ¿Por qué? No, por qué Porque si el señor Moyano No hace los piquetes La gente saldría a trabajar Eso así decimos El corte No va a ser necesario Porque no va a pasar nadie No va a venir nadie a trabajar Te habla Matías ¿Estás de la ciudad? Ya estuve por Ituzangó Hurlingan Palomar La violencia La violencia que se vivió En el corte Quiero una intencionalidad Que es marcar un precedente Para el resto del día Y que todos estén atemorizados Trabajo de noche Y bueno ¿Ahora querés llegar a tu casa? Ahora querés llegar a mi casa ¿Estás de acuerdo con el paro? Y la verdad que no Develando su intencionalidad Los medios que realizan Programas especiales Y agrandan el flagelo Del narcotráfico Ahora Ignoran O minimizan El operativo más grande De la historia De nuestro país Es el tema del narcotráfico Diario El País de España Argentina centra en Rosario La mayor operación antinarco De su historia 3.000 agentes De varios cuerpos policiales Efectuaron 89 Arranamientos simultáneos 2.000 efectivos desplazados Se quedarán en la localidad Durante varios meses Para pacificar el territorio Volviendo al paro De Barrio Nuevo Moyano y Maza Y su cobertura mediática Luis Majul Faltó otra vez a la verdad Ya que leyó al revés Seguro que fue Sin mala intención Una encuesta Del también opositor Infobae ¿Qué paro hacen Estos sindicalistas? ¿Quiénes son? Sindicalistas realmente Muy ricos ¿O no? Vos sabés que En una encuesta de Aragón Se le pregunta a la gente Si adhiere al paro Y adhiere Hay una mayoría Que adhiere al paro Creo que es como el 60% Adhiere al paro La gente que está En contra del gobierno Y esto tiene que ver Con el humor social El 65% de la gente Está en contra De este gobierno Más del 65% Veamos que dice La encuesta de Raúl Aragón Y Asociados Publicada hoy Por Infobae Encuesta Más de la mitad No sabe por qué Hoy hay paro ¿Le parece correcto Que se haga este paro? El 51,80% De los entrevistados Está en desacuerdo Con la medida de fuerza Mientras que A un 35,80% Le parece correcto Y un 12,50% Eligió el No sabe No contesta Se le pregunta a la gente Si adhiere al paro Y adhiere Hay una mayoría Que adhiere al paro Creo que es como el 60% Más del 65% Yendo al fondo de las cosas Para cerrar Hasta a Clarín Se le filtran estadísticas Por demás elocuentes Clarín Los directivos argentinos Son los que menos ganan En dólares en la región En cambio Los operarios Están entre los mejor remunerados Al mismo tiempo El país tiene Uno de los mejores salarios Para operarios y técnicos 1.339 dólares mensual Solo por detrás de Uruguay Y muy lejos de Perú Que tiene el más bajo En 856 dólares El país tiene Uno de los mejores salarios Para operarios y técnicos 1.339 dólares mensual Muy lejos de Perú Que tiene el más bajo En 856 dólares Ahora que Ahora que los programas De cimento Se han convertido En programas políticos Se nos cita Se cita 678 Con frecuencia Respecto de la sobrecarga De opinión Hemos dado datos concretos Bueno Lo de Majul Más que el humor de la gente Él es un humorista Pero sería bueno Que se reconocieran Los errores que se cometen Como modestamente Intentamos hacerlo aquí Le voy a preguntar A Sergio Del sindicato de comercio Que está entre No entendíamos ya Ustedes que son Están entre los que mejor ganan Van al paro No van al paro O lo del águila Que es el emblema De los Estados Unidos El águila Que hablaba No me extraña Que sea un águila Querido Sergio Bueno Claramente hoy Nosotros no hemos No hemos Convocado a los compañeros Al paro Estamos dentro De la CGT Que conduce Antonio Caló Y con relación A los A los salarios Nosotros tenemos Un piso De salario Con esta última Parenteria Que va a llegar A los 8.400 pesos Que es el piso Y después tenemos Trabajadores Que ganan entre 16.000 17.000 Y 20.000 pesos Es depende La actividad Que haga ¿No? Ocurre que Los sindicatos Te preguntaba vos Pablo Los sindicatos Que sí adhirieron También tienen Como los camioneros De los salarios De los salarios De los salarios El salario No tiene que ver Aparentemente Con esto No, no Lo que está claro Yo vi el informe Primero me parece Que Digo Pedirle Porque Pedirle disculpas A la sociedad Como dirigentes sindicales Los muchachos Que hablan Nos manchan a todos Hay una sola CTA Decían en el acto De Moyano Sí, sí Esa es una forma De Michelli Así como dice Hay una sola CTA Decía Moyano Me prestás un poquito El micrófono Iba como invitado No era parte Es más El informe dice Que nunca fue parte Pero yo quiero decir Algo Muy fuerte Porque Quiero hablar De un compañero Que aparece en el informe Que es el compañero Beto Pianelli El compañero Metro Delegado La verdad Me saco el sombrero Con esos compañeros Porque Fernández sabe muy bien Que estuvieron abajo En serio Literalmente Los compañeros estuvieron abajo En el subte abajo Porque Durante 10 años No podían mostrarse Porque la UTA Los perseguía Y yo lo quiero decir Bien claro Así como Beto Dice que tuvo el lomo Muy bien marcado De los palos Un montón de compañeros Con cabeza rota Ese es el modelo Que algunos dirigentes Sindical Se creen Que a los trabajadores Le va a entrar No por la política Sino a través De la fuerza Burocrática Y a palazos Y los metro delegados Los compañeros del subte Demostraron Encabezado por el Beto Y por Segovia Que se puede esperar En cada asamblea En cada asamblea De cada lugar A tal punto Que la mayoría Del subte no paró Salvo la línea De Que es de La Carbonara La B La B Que es del PTS O de una organización De izquierda Ahora Los compañeros No impidieron Que esos compañeros Pararan En el revés Lo discutieron Los cuerpos orgánicos Y permitieron Que parara Porque es su definición Como delegados Entonces Que bajen Que amedrenten No es un paro Eso Eso es una barra brava Que se empiezan a acomodar O que creen Que de esa manera Este Van a echar A los afiliados Porque en verdad La búsqueda de ellos Es echar a la vida De los trabajadores Dentro de la herramienta Que son los sindicatos Claro Los sindicatos Es una herramienta La organización Es una herramienta La que le da vida A la herramienta La que le pone fuerza A la herramienta Son los trabajadores En asamblea Eligiendo su delegado De base Y participando En los convenios Participando En los aumentos salariales No como esto Que se esconden Y aparecen en la oscuridad De las once de la noche Para romper lugares Para no permitir Que los subtrabajaran Ni para permitir Que los trabajadores Que son sus hijos En su mayoría Porque eso es lo que hay que decir Que es su familia Sus hermanos Los dejaron a pata Y yo Porque como la CTA Está cerca En piedras Estamos a cuatro cuadras De constitución Hoy los vimos Desde llegar Caminando Por la nueve de julio Y también los vimos Volver hoy A las siete de la tarde Miles y miles De trabajadores Caminando más de 30, 50 y 60 cuadras Entonces yo le pregunto A esa gente Que se dice Ser dirigente sindical ¿Qué hay De amor A la clase trabajadora Cuando dejan A miles de trabajadores Varados Durante todo el tiempo Y lo único que ponen Es la fuerza del golpe Y de la burocracia Solo la realización Vence al tiempo Hemos escuchado alguna vez Vanessa Y lo pensábamos En dirigentes No lo vi a Piumato En ninguna mesa hoy Pero ¿Cómo es esta mano De asamblearia De elecciones de dirigentes? ¿Qué pasa en gremios Ahí tan cerca De donde la justicia Se venda a los ojos? Y Digamos Julio Piumato Adhirió al paro Y No así No así Y hoy estuvimos recorriendo Digamos La justicia nacional Si bien la seccional 2 No paró Que somos la seccional capital Estuvimos recorriendo Los juzgados Y De lo que recorrimos La calle Lavalle Los juzgados Estaban todos abiertos A la mesa de entrada El palacio de justicia Estaban abiertos A la mesa de entrada Por ahí había Menos personal Pero todas las mesas de entrada Estaban abiertas Y había tensión normalmente A mí lo que Digo Esta diferencia Con Tal vez estos Dirigentes sindicales Como decía Acá el compañero Y Lo que surge Del informe ¿No? Barrio Nuevo Encabezando la defensa De los derechos De los trabajadores Una persona Que se caracteriza Por su antidemocracia Al sistema Partidario Electoral Y al interior De su propio sindicato Ahora tenemos El segundo informe Una semblanza Heroica De la figura Barrio Nuevo Claro Bueno A mí me parece Que Eso Eso despierta Que nosotros Los jóvenes Por lo menos Y Es lo que yo me siento Identificada Tenemos que empezar A discutir Al interior De los sindicatos No el modelo sindical Porque yo defiendo Mucho el modelo sindical Argentino Pero si La democracia sindical Que se hace Con una renovación Generacional Que es fundamental Con una participación Abierta Que en muchos sindicatos No existe Por lo que decía El compañero Cuando se despierta La participación Contraria A los viejos Jerarcas sindicales O hay palo Para los compañeros O directamente Pasa lo que pasó Lamentablemente Porque es dividir A los trabajadores En el subtex Arma otro gremio Entonces ahí Nace la división Digamos La fragmentación De los trabajadores Creo que la discusión Por un recambio Generacional Al interior De los sindicatos Es fundamental No un recambio Para Digamos Cambiar jóvenes Por viejos Pero las ideas Serán las mismas Porque Digamos Yo siempre digo Hay casos Donde parece que La familia judicial Pero en este caso La familia sindical Entonces vos tenés El padre sindicalista El hijo sindicalista Y así Vendrá el nieto Algún día Sindicalista No Un verdadero recambio Significa que Los lugares De la dirigencia Gremial Puedan empezar A ocuparlos Los verdaderos Trabajadores No los hijos De los sindicalistas Sino los trabajadores Se hagan sindicalistas Bueno Pero es una idea De la monarquía Si no el sindicalismo No sea cerrada Tampoco Vamos a ir Con los dirigentes A la cabeza Con la cabeza De los dirigentes Me enseñó una vez Edgardo Moca Edgardo querido No Me fue abrumado Por el informe Porque desde Trabajadores Que alquilan Audis Y águilas Que vuelan alto Y todo eso Quedé un poco Desorientado Pero yo quería Hacer una puntuación Que me parece Que vale la pena El paro fue político Y no tiene nada de malo Que sea un paro político Las mejores tradiciones El paro Y movilización En Córdoba El 29 de mayo Del 69 Es un paro político El paro contra López Regan En el año 75 El paro contra la dictadura El 30 de marzo En marzo El 30 de marzo Son paros políticos El problema Es que política Se defiende Y para detectar Un poquito Que política Se defiende Se puede subrayar Una simultaneidad Muy significativa Que es que Los mismos días Que se preparaban Que se ultimaban Los detalles del paro Llegó un informe Del Fondo Monetario Internacional También muy crispado Para utilizar una palabra Muy de moda Con la política económica Del gobierno Y que pide más ajuste Más ortodoxia Más el camino Que se recorre en Europa De modo que Es muy difícil No asimilar Una movida a la otra Y además Y en el medio Y en el medio Está Sergio Massa Que su campaña electoral Hasta ahora Tiene su epicentro En Estados Unidos Haciendo promesas De las que todos Sabemos De las que hablan Los gurúes Pero hay una cosa Muy importante Hoy se utilizó La palabra carnero Para hablar De la gente Que fue a trabajar Y la otra palabra Clave es piquete La palabra piquete Tiene una insignia Historia En el movimiento Obrero argentino Y en el movimiento Popular El piquete Nace para hacer Respetar las decisiones Democráticas Que toman los trabajadores Y para evitar Que los amigos De los patrones Rompan las huelgas Que hacen los trabajadores No tiene nada Que ver eso Con un paro político Donde el que no está De acuerdo Tendría que tener Y tiene que tener Todo el derecho Para expresarse Y hoy no lo ha tenido La otra etapa El piquete Fue la etapa Donde los desocupados Que no tenían fábricas Y no tenían empresas Donde movilizarse Y donde activar Su protesta Lo hacían Visibilizándose A través del corte De caminos Y de rutas ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Me pregunto yo ¿Cuál es el problema Para hacer una gran ¿Por qué no hicieron Una gran movilización? ¿Por qué los supuestos Herederos de Tosco? Yo la verdad Es que ahí Quedo un poco Estremecido Porque la verdad Que yo conozco mucho Y el cordobazo Es mi generación La que está comprometida En esa barbaridad Que dijo Michelli Nunca lo vi a Tosco De la mano De la sociedad rural Nunca vi las luchas Que encabezó Agustín Nunca vi las luchas Que encabezó Agustín Propagandizadas Por el diario Clarín Por el diario La Nación Por la mesa de Lace Y simpatizadas Por todo el polo dominante De la Argentina De rodillas Ante esos personajes Y la verdad Es que lo de Michelli Hoy En algún momento La historia Pasa la cuenta Porque Michelli También tiene Una trayectoria De lucha Como también La tiene Moyano Y esta abdicación En toda la línea Que han protagonizado hoy La coronan Con esta apelación A verdaderas emblemas Del movimiento obrero Y popular argentino Pero justamente Son gente que está muerta Y que pueden citar alegremente De una manera sencilla Como Rodolfo Gómez Como en general Pero si me permiten Sin ir más lejos Si, querías decir algo Si, no Yo lo que digo Con lo que decía El compañero Moca En verdad Michelli No solamente le pedía El micrófono Sino que tenía Un problema grave En su base Digamos El viernes Hace dos días atrás Hubo un plenario De delegados de base Con más de 100 delegados De base Encabezado No por los compañeros Solamente delegados De la lista Azul Que estamos En muchos sectores De trabajo Sino encabezado Por el secretario General del Junto Que es el Pitu Rodríguez El secretario gremial Que es Luciano Fernández El secretario de Acción Social Que es Leandro Castro Donde claramente Se consensuó Se pensó Y se discutió Todos juntos En plenario Y se votó En contra del paro O sea que El dirigente Que encabeza Este paro O este prestado paro Para esta CTA de Micheli En verdad Su base Mayoritariamente Le ha dicho Que no se para Y sin embargo La lógica De encerrarse En las cuatro paredes De definir Una línea política Porque ellos tienen Porque claro Que todo paro Es político Y ellos Han definido Su línea política No ahora Hace mucho tiempo ¿Cuál es el negocio De Micheli entonces? No Pero no hay negocio De Micheli Como Es como Barrio Nuevo Lo dirá El Águila Por las garras Que tiene Este Que conocemos Los argentinos Conocemos bastante bien Las garras de Barrio Nuevo O sea Es Zulia Claro Este Si yo creo Que un dirigente Que dice Hay que dejar de robar Él dice Durante dos años En este país Y después parece Que mando urna En Catamarca Yo creo que No han puesto No han puesto A la base Ni a los trabajadores En la calle Porque evidentemente Iban a recibir El golpe más grande De la historia Y duele ver Un piquete En la calle Un piquete En el subte Un piquete En el tren Y Clarín En la calle Monitoreando Minuto a minuto Diciéndole a la gente No vaya a trabajar Porque hay corte No vaya a trabajar Porque hay problemas Porque hay disturbios Atemorizando a la gente De la sociedad A compañeros A los trabajadores Así que eso Eso es llamativo Eso es para tener Un punto de inflexión Hacer un parate Mirar bien ¿No? Y que tengamos Entre todos Por lo menos Los compañeros Que venimos luchando De abajo De base Digamos Un esquema En donde podamos Dialogar Charlar Y ver Cuáles son Las posibles O los posibles Digamos Reclamos Con la carta Abierta Del campo De las patronales Del campo Entonces Por sectores De izquierda Clarín Era un paro Contra el ajuste El que aumenta Los precios ¿Vos sabés que Nosotros impulsamos Esta semana Junto con los compañeros De la CTA Y distintos gremios Una salida a la calle A los lugares De trabajo De los compañeros De los supermercados Hacer una concientización Del esquema De precios Cuidado Que hemos recibido Una decisión Importantísima De la gente Y creo que Estas son Las formas De defender Realmente Los intereses De los trabajadores Y defender El poder adquisitivo De los compañeros Saliendo Saliendo a la calle Militando con los compañeros De base Militando con los trabajadores Porque esto Ha salido Pura y exclusivamente De una decisión De los trabajadores Los empleados de comercio Que son los que Todos los días Vivimos Y estamos Adentro del supermercado Y vemos Cuál es el remarque Y salimos a pedir Claramente Que haya una góndola De precios cuidados Para que la sociedad Para que no la confunda Para que vaya La góndola Eso sería claro Una góndola Donde estén Los productos De precios cuidados Sí, pero es profundizar Perdón Es profundizar Lo que dice Sergio Junto con la compañera Y muchos compañeros Tanto de CTA Como de SGT Distintos gremios Digo Para nosotros La discusión salarial Es muy importante Por supuesto Que para los trabajadores Es fundamental Y por la organización También Lo que pasa Que acá hay muchos Que ha pasado Que dejaron de pensar Que el sindicalismo O la organización obrera Es solamente discutir salario No en la historia En la historia de nuestro país Los mejores dirigentes Del movimiento obrero No solamente discutían salario Claro Discutían condiciones Medio ambiente de trabajo Y discutían La canasta familiar Porque era la manera De ganar salario No solamente Ganar el punto Sino era Bajar los costos De lo que dice Yo lo vi a Bussi hoy La verdad que Como representaban Los pequeños productores Da vergüenza Él hizo una marcha Yo les recuerdo Que hizo una marcha De jóvenes productores Hace unos Once años atrás Donde yo fui uno De los que lo acompañé A los muchos jóvenes De la Federación Agraria Y ahí no había Jóvenes Que sembraban soja Y que ganaban soja Y que tiraban Árboles frutales Ahí había Jóvenes en serio De una hectárea De dos hectáreas Que cuando llegamos Al Congreso Porque se llevaba Al Congreso A pedir una ley De arraigo De los jóvenes En el campo La mayoría De los compañeros Se ponían a llorar Estaban pidiendo De cinco mil pesos Cooperativas Él se olvida De esas cosas Yo no me olvido Porque para mí Fue muy fuerte Porque fue una mesa Que compartía además Con Saúl Ubaldín Una de las pocas La una de las últimas Para mí fue muy emocionante Compartir con esa gente Con esos trabajadores rurales Y con Saúl Pero lo que yo quiero decir Es que esta gente se olvida Tiene como dice Hugo Goyasqui Amnesia Y Micheli También se olvida Porque hoy le pegó Diciendo que estarían acá Rodolfo También se olvidó De decir Que Germán Abdala Que es el que levantó hoy Tiene una frase Aparte de la que dijo Que es que Si te saluda La sociedad rural Si te palmea La espalda La sociedad rural Es porque te pasaste Del otro lado Y es un caradura Con eso También en sus últimas jornadas En el Congreso Saúl Ubaldín Solía decir eso Si se hace algo No se hace contra un gobierno Bueno, él decía Peronista Sino contra el empresariado Pero no hubo quejas Contra los empresarios En las reivindicaciones Por las paritarias Igual yo quiero Que vayamos a un informe Donde se va a ver El perfil De un verdadero luchador Como un águila Como el águila calva Que está en el escudo De los Estados Unidos De Norteamérica Luis Barrio Nuevo Con ustedes La estrella de hoy En nombre de Por supuesto Esa mesa sindical Masa presidente Adelante Luis Barrio Nuevo El brazo sindical Del masismo ¿Pero usted cree En serio Que Menem Fue mejor presidente Que Kirchner? Hubo una estabilidad De 10 años Este es el gobierno Les digo a ustedes De la historia Porque los milicos Chorearon Robaron Masacraron Mataron Intervinieron Este gobierno En nombre de los derechos humanos De la democracia Fue el gobierno Que más Que más robó Un tipo Que robó cerca de los 6, 7 mil millones de dólares Y que se cagó muriendo A los 60 años Perdón Y que se cagó muriendo A los 60 años Perdón Ese fue un ábaro Un ábaro Ese fue un ábaro Un ábaro La presidenta El de la que es heredera De la corrupción Si es que le quiere Echar a culpa al muerto Si es que le quiere Echar a culpa al muerto Kirchner se va a ir Yo me acuerdo Que había un líder radical Que dijo Tenemos que llegar Aunque sea con muletas Yo creo que ni con muletas Llegan los Kirchner Yo creo que ni con muletas Llegan los Kirchner Ninguno de nosotros Realmente Quiere hacer paro Para desestabilizar a nadie Presidenta Este Si no se quiere ir Antes Si no se quiere ir Antes Debe llamar A los que corresponde Ninguno de nosotros Quiere hacer paro Para desestabilizar a nadie Aquí mismo está sostenido Por un alquiler Yo no creo Que la viuda Yo no creo Que la viuda Quiera volver a este ser Yo creo que la viuda Yo creo que la viuda La intención es ir A que se está En el primer mundo Disfrutando De las mieles Del poder A los que entendieron Antio Y a los que entendieron Con sus particulares Métodos El dirigente gastronómico Se afianza Como brazo sindical Del sector político Que lidera El diputado Maza Quien realiza Denodados esfuerzos Para relativizar Dicha alianza De este paro Y del sinsentido Del paro Únicamente Por motivos Personales Y particulares De Barrio Nuevo Y de Moyano Que necesitan Ubicarse Políticamente Porque están Totalmente Subicado Barrio Nuevo Barrio Nuevo Bueno ya sabemos Donde está Está con el equipo De Masa Laburando Para ustedes Barrio Nuevo Es un aliado Incómodo O es un aliado Que muestran Con orgullo Diciendo estoy Con uno De los sindicatos Más fuertes La verdad Es que Primero Es un Una Para ustedes Barrio Nuevo Es un aliado Incómodo O es un aliado Que muestran Con orgullo La verdad Es que Primero Es un Una Es desafortunado Opinar de los dirigentes Como personas Salvo Que eso Afecte su función De Cecilia Edith Reiteramos Luis Barrio Nuevo No tiene nada Que ver Con Sergio Masa Afiche Barrio Nuevo Va a protagonizar Un paro nacional Ahora Junto a Hugo Moyano Y según el mismo Dice Va a estar sentado En la mesa sindical Masa presidente En pocas semanas El otro día Le pregunté Por usted A Sergio Masa Y me llamó la atención La manera en la que Se desmarcó ¿Barrio Nuevo Milita en el frente Renovador? No ¿Cómo que no? Luis Barrio Nuevo? No, está con De La Sota Pero no importa Por ahora sí ¿Y la esposa de Barrio Nuevo Dónde está? Pero no Tu esposa hace lo mismo Que vos ¿Usted qué siente Frente a esta posición De Masa? ¿Cuándo fue En el programa del Moro? Sí Bueno Ahí tenés la habilidad La habilidad Y la rapidez mental De Masa Y Masa Hábilmente Le contestó Le dijo No Está con De La Sota Entonces Luis Usted Lo apoya a Masa Cree que es una buena alternativa Ustedes a fin de mes Van a tener la mesa Nacional Sindical Masa Presidente Y usted va a estar ahí No, no Yo no voy a estar Va a estar gastronómico Y usted va a estar ahí No, no Yo no voy a estar Va a estar gastronómico ¿Barrio Nuevo Milita en el frente Renovador? No ¿Cómo que no? Luis Barrio Nuevo No, está con De La Sota Pero no importa Ustedes a fin de mes Van a tener la mesa Nacional Sindical Masa Presidente Para Luis Barrio Nuevo Hay un rumor Que la semana que viene Participaría de una mesa Sindical En la que estaría El diputado del frente Renovador Sergio Masa A mí me enseñaron A volar como las águilas Y no arrastrame Como las víboras Los pequeños pimeos Son aquellos que piensan Que a nosotros Un político Nos va a decir Que tenemos que hacer No vamos a hacer Ninguna mesa Para ningún político Ustedes a fin de mes Van a tener La mesa nacional Sindical Masa Presidente No vamos a hacer Ninguna mesa Para ningún político La mesa nacional Sindical Masa Presidente Que quede claro Y no quiero contestar Más ninguna De estas preguntas Chicana Redrado Que está con Masa Acaba de decir Que hay que votar A Barrio Nuevo Para jerarquizar El parlamento Nuestro compañero Luis Barrio Nuevo Que sin duda es El hombre Que puede permitir Este cambio Desde el Congreso Nacional Necesitamos un Congreso Con tipos Que se la jueguen Y que además Hayan hecho mucho Por la gente El estilo Barrio Nuevo Que incluye Quemar urnas Si el resultado electoral No le satisface Antes denostado Por Clarín y compañía Ahora casi Que festejado Por esos mismos medios No va a dejar pasar A la gente No va a dejar pasar A nadie Si Luis Barrio Nuevo No es candidato No pasa nadie No vota nadie En Catamarca Se suspenden las elecciones No vota nadie Hoy vas a ver Las caras Y como piensan Exactamente Los que Los así llamados Miembros De la patota Barrio Nuevista En un avión Como este Luis Barrio Nuevo Fue y vino De Catamarca Todas las veces Que quiso Durante la campaña electoral Este hombre Este hombre se llama Pelusa Castro Este hombre Que tuvo Un gran protagonismo En esos episodios Particularmente En una escuela Cobró Según informaron En ese momento Varios noticieros 20 pesos Por organizar Los destrozos De Catamarca Más un choripán Y una cerveza Que le dieron En el local Del PJ Que Barrio Nuevo Sea senador De la nación Es una afrenta Para las instituciones De la República Argentina Vergüenza catamarquenia Las elecciones Se suspendieron Tras graves incidentes Oscar Castillo Acusó a Luis Barrio Nuevo De haber alterado La paz social Y llevado patotas Un escándalo De proporciones Una verdadera vergüenza Institucional Lo que ha sucedido En la provincia De Catamarca Uno de los protagonistas De estos hechos Luis Barrio Nuevo La vieja dirigencia política No quiere reconocer Su fracaso Y volver a su casa ¿Cómo puede seguir siendo Senador Nacional Alguien que llamó A la sublevación Y que pidió Postergar O suspender Un acto electoral Que es la columna Vertebral Del sistema democrático Ahora ¿Estaba Río Nuevo En el estudio? Sí, estaba Río Nuevo Que además esta semana Fue noticia Porque dijo alguna cosita De Néstor Kirchner Y que se cagó muriendo A los 60 años Porque dijo alguna cosita De Néstor Kirchner Gracias, eh Paro Nacional El paro nacional Los protagonistas Los líderes De la protesta Esta noche En A Dos Voces Por eso digo ¿Quién mejor que nosotros Va a defender la democracia? ¿Quién mejor que nosotros Va a defender la democracia? No Acá es un personaje De Río no es un personaje No Acá es un personaje De Río no es un personaje Mi estimado Señor Barrio Nuevo No soy chorro Miren lo que está De caso jurada Una página en blanco Dos en blanco Tres en blanco Cuatro en blanco No tenés un mango ¿Y qué querés que ponga? Lo que no tengo No, no, no No tenés un mango Yo no pude inventar nada ¿Podemos hacer una vaquita Para Barrio Nuevo Entre todos? Tú blanco, explícame Acá está Blanco 30 lucas Esto es lo mío Esto La sensación que da Es que es trucha ¿Me entendés? Declará algo Declará un departamento Declará alguna cosa No Acá es un personaje De Río no es un personaje Acá es un personaje De Río no es un personaje Hay un mérito Innegable Que ni siquiera Los confesores Más agudos Han logrado Y que sí logró El kirchnerismo Y es que se junten Toda esta gente Y muestren la cara Muestren la hilacha Vanessa Silei Sí Bueno La verdad que Carnero Como también se decía Es aquel que Carnero de la oligarquía El que le hace un par A un proyecto popular Los trabajadores No le hacemos Para los proyectos populares Por eso no pueden movilizar No pueden poner A la gente en la calle Más allá de eso Yendo al informe La verdad que penoso Este tipo de barrio nuevo Recordemos también que En Catamarca Cuando Cristina Habla en una conferencia Esta gente También fue La que tiró huevazo Sí, claro Entre otras cosas Que tal vez Se podrían enumerar Y que sería un prontuario Impresionante Meterse Con Néstor Kirchner Podés tener Diferencias políticas Podés tener lo que quieras Pero negar Que es un Un dirigente Que no solo Que vino en el 2003 A recuperar La economía De un país devastado Sino que además Vino en el 2003 A recuperar Algo Que estos tipos Ni siquiera pudieron hacer En el sindicalismo Que es recuperar La política Para toda Para toda la sociedad No solamente Para la juventud Recuperar la política Como el factor De cambio Y determinante Del rumbo De un país Estos tipos Se quedan En su asiento Digamos De jerarcas sindicales Donde Parece que Dentro del sindicalismo No pasan Las transformaciones Y los cambios Sí Dentro del mundo Del trabajo Porque Por algo Hay 6 millones De nuevos De postes de trabajo Pero Y en esos lugares Aquilosados Pretenden Digamos Ganar Con herramientas sindicales Porque si en todo Paro es político Decías vos Edgardo Se quiere ganar Con herramientas sindicales Lo que se perdió En la arena Política y electoral ¿No? En la arena partidaria Conocemos Un ejemplo Donde No se llegó A pasar las pasos Digamos Se llegó 0,6% Y ejemplo Donde en la provincia De Buenos Aires En Arbaez Donde se colaba La lista Sindical Salió cuarto Entonces En ese sentido Me parece Que tiene mucho Deja Deja mucho Que desear Esta dirigencia Y una cosa La gente La gente se da cuenta O sea Acá hay que ser Lógicos La gente en su casa Cuando ve Y escucha a esta gente No le cree nada Si son la vieja política Si son la vieja política Y tienen que ser El viejo sindicalismo también Tienen que dejar De ser los tipos Que estén al frente Del conjunto De los trabajadores Porque dañan No solo A la organización sindical Dañan a los propios trabajadores Digamos Ciertamente Yo tenía ganas de escuchar A alguien A quien le creo Como Dante Palma Pero me voy a ir a un corte Les recuerdo Que un día Como hoy Hace un siglo Más o menos Zarpaba el Titanic Quizás este comienzo De un proyecto político Bueno Tenga algo que ver Con el tiempo Tiempo al tiempo Vamos a un corte En el sitio Y ya volvemos El programa Conectar Igualdad Ya cumplió cuatro años Eso significa Más y más chicos De todo el país Entrando al futuro Por la puerta grande Conectar Igualdad Toda una generación Conectada ANSES Con nuestros chicos Y con cada argentino Siempre Siempre